... Cuarto día del juicio por el caso de Nagore Lafague. Hoy ha sido uno de los días más emotivos del juicio. En la sala se ha podido escuchar el testimonio tanto de la madre del acusado, José Diego Llanes, como el de la madre de Nagore, que por primera vez ha podido ver cara a cara al presunto asesino de su hija. A mí como madre, ¿cómo me va a afectar que tenía a mi niña? Era mi niña y yo desde hace 16 meses no la tengo. O sea, yo, bueno, yo no vivo desde hace 16 meses. Tras la presentación ayer en Zaragoza del corredor ferroviario, no tiene fecha para la firma del convenio del tren de alta velocidad de Navarra. Esto es lo que ha asegurado hoy el presidente Miguel Sanz, que también ha aclarado que las compresiones llegarán en una próxima reunión con el ministro de Fomento. Sanz ha asegurado que todavía hay tiempo, puesto que la redacción de los proyectos tiene un plazo superior a un año. Para esa fecha tenemos que tener ya el convenio de financiación que nos permitirá a nosotros, a través del régimen de encomienda, poder adjudicar las obras de ejecución, iniciar las obras. De las dos candidaturas presentadas a la presidencia del Partido Popular de Navarra, una ha sido anulada. La de Miedes Ciprés, al no alcanzar el número de avales necesarios para llevar a cabo la mencionada candidatura, según explican los populares en un comunicado. Se exigían 90 y de los 107 avales que entregó la afiliada se echaron atrás 22 por no cumplir los requisitos. Rodeado de todos los representantes de Izquierda Unida en Navarra, el coordinador general, Cayo Lara, ha analizado en Pamplona la situación actual en la que se encuentra España. Sobre todo se ha centrado en lo que ha denominado como un cáncer de la democracia, la corrupción. Los expertos defienden la seguridad de la vacuna contra la gripe A. Hoy se ha inaugurado el V Congreso de la Asociación Española de Vacunología, que se desarrolla en Pamplona. El presidente de esta asociación asegura que no es cierto que la vacuna de la gripe A se haya desarrollado de forma precipitada. La plantilla de Osasuna no duda de que ante la Almería seguirán con la intensidad y la línea de juego que han demostrado en el último mes. Jugar después del Barcelona supone un riesgo para todos los equipos, ya que la entidad del rival no es la misma. La Buenas Tardes, es jueves 5 de noviembre. Les estamos contando la actualidad que nos deja la jornada aquí en Canal 6 Navarra. Comenzamos. Las noticias de Navarra en Canal 6 con Nerea Martínez de Mandojana. Cuarto día de juicio contra José Diego y Llanes por asesinato y profanación de cadáveres. Hoy el Palacio de Justicia se ha vivido una de las sesiones con mayor carga emocional. No es así, Vera Villafranca. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nerea. Hoy ha sido una jornada especialmente dura dentro de la sala porque hemos escuchado declarar a la madre del acusado, pero especialmente porque hemos escuchado declarar a la madre de la joven Nagore, que por primera vez se encontraba frente a frente con el presunto asesino de su hija. Su casa sola ha vuelto a reclamar justicia y ha contado cómo la familia ha vivido estos meses de ausencia sin Nagore. Se esperaba que fuera uno de los momentos más tensos, pero la madre de Nagore ha mantenido la compostura y no ha perdido los nervios pese a estar por primera vez frente al presunto asesino de su hija. Solo unos segundos para buscarle la mirada, una mirada que no le ha ofrecido el acusado que ha estado cabizbajo durante todo el tiempo. Asun Casasola ha definido ante el tribunal a su hija Nagore. Muy simpática, muy alegre, pero con carácter, o sea, vamos a ver. Una chica con vitalidad, sí, pero también con carácter. Si es experiencia, Nagore la tenía que denunciar, habría ido a denunciarla, y si no, está claro que a mí me lo habría contado. Y a algunas personas más de sus amigas muy cercanas, lo está claro, y por supuesto, y si no, habría ido ella a denunciarlo. Eso, bueno, absolutamente convencidísima. Es decir, que si hubiese tenido una mala experiencia, la habría denunciado, la habría puesto en conocimiento de la autoridad. Asuna ha ofrecido el testimonio de una madre rota por la ausencia. ¿Qué es lo que busca y qué es lo que espera en este juicio? Yo lo que busco, lo que busco de verdad es justicia, justicia. Y después de tener yo mi justicia, poder juntar a mi familia y poder intentar seguir viviendo, seguir viviendo como pueda, sin Nagore. O sea, es que eso no lo sé. El abogado del acusado ha aprovechado su turno, no precisamente para preguntar. Para manifestar a la señora Casasola y a toda su familia el profundo pesar y lamentar de todo corazón, burrido y obviamente ninguna pregunta. Tras la madre de la víctima, la madre del acusado. Ha dicho que su hijo les dijo aquella noche que saldría poco. A las 8 de la mañana y al ver que no regresaba, comenzó a llamarle por teléfono. La investigación señala que a las 10 y 4 minutos de la mañana alguien que pudo ser Nagore respondió a una de esas llamadas durante nueve segundos. ¿Usted se dio cuenta cuando hizo la llamada de las 10 y 04 que alguien descolgó 10-3-55, que se descolgó el teléfono? No. También ha declarado otra de las compañeras de piso de Nagore que ha asegurado que ambas conocían al acusado de vista por trabajar en el mismo centro médico y porque tenía fama de mujeriego. Así se ha desarrollado la mañana en esta cuarta jornada del juicio por el asesinato de la joven Nagore Lafaje. Decirles que la sesión continuará a lo largo de esta tarde con la declaración de otros testigos, amigos también del acusado y la declaración de los forenses. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre aquí en el Palacio de Justicia. Hasta ahora es todo. Nerea. Gracias, Vera. Sin duda, el seguimiento del juicio de Nagore Lafaje está despertando gran interés por los medios de comunicación tanto locales como nacionales. Para él se ha acreditado a 146 periodistas. Mañana y tarde no se pierden ni un minuto de lo que sucede en el juicio. La expectación que ha levantado el juicio ha convertido el Palacio de Justicia de Navarra en una vorágine de medios de comunicación. Son 146 periodistas acreditados de 36 medios de comunicación o programas diferentes, tanto nacionales como locales. Las unidades móviles se han acomodado en los alrededores de la audiencia y los periodistas siguen mañana, tarde y noche, todo lo que ocurre en el juicio. Para ello se han habilitado dos salas que se han convertido ya prácticamente en su casa. En una de ellas nos encontramos a Luis. Luis es reportero del programa de Ana Rosa de Telecinco. Nos cuenta la importante cobertura que le están dando al juicio. Estamos haciendo conexiones en directo a diario, estamos haciendo piezas, reportajes también con todos los detalles, incluso a veces hacemos despieces e incluimos declaraciones en una pieza y luego otras declaraciones en otra. Hay muchísimo compañerismo. Nos ayudamos los unos a los otros. A veces que te tienes que bajar, hacer una entrevista a alguno de tus invitados y tienes aquí a un compañero que te está tomando nota de lo que se está produciendo en la sala, la verdad es que nos llevamos muy bien. Hay poquito espacio y estamos muy apretados, pero nos entendemos muy bien y nos ayudamos. Cristina también está de acuerdo en que está siendo un juicio especialmente mediático. Trabaja para gente de Televisión Española. Nosotros el programa es a las ocho, entonces queremos aportar un poco de información extra porque ya tenemos los programas que todos lo han ido diciendo antes, entonces analizamos mucho los gestos, las miradas, un poco lo que se dice, y lo que no se dice. Sí, tiene todos los ingredientes, por así decirlo, para que capte la atención de todo el público. De hecho, el despliegue supera el número, los periodistas que estamos aquí por medios, supera el número a juicios como el del solitario. Está previsto que el lunes finalice el juicio. Hasta entonces, todos ellos lo seguirán con detenimiento. La policía foral pone a disposición judicial a la vecina de Tafaya, que fue detenida como presunta autora de la muerte de su marido, un hombre de 77 años que falleció por una herida de arma blanca en el tórax en la noche del lunes. Lo hará bajo la imputación policial de un posible delito de homicidio. Los hechos tuvieron lugar en el domicilio conyugal. Según la investigación, la mujer de 63 años agredió con un cuchillo a su marido en el transcurso de una disputa familiar. El hombre falleció en el lugar sin llegar a ser trasladado a un centro hospitalario. A pesar de la reunión de ayer donde se presentó el corredor ferroviario cantábrico mediterráneo, todavía no hay nada concreto. Esto es lo que ha asegurado hoy el presidente de Navarra, Miguel Sanz, que también ha aclarado que las concreciones llegarán en una próxima reunión con el ministro de Fomento, José Blanco. El encuentro no tiene todavía fecha, pero todo apunta a que será antes de finales de año. Mientras tanto, Sanz asegura que lo importante es tener los datos maduros para poder concretarlo después en el convenio de financiación. Unos datos que tienen 18 meses para desarrollarse. Para esa fecha tenemos que tener ya el convenio de financiación que nos permitirá a nosotros, a través del régimen de encomienda, poder adjudicar las obras de ejecución, iniciar las obras, porque si no tenemos la encomienda y el amparo económico que nos permita deducirnos el costo de las obras de la aportación de Navarra al Estado, del cubo, pues no podríamos adjudicar las obras, puesto que es una competencia que no nos corresponde a nosotros. El proceso de presentación de candidaturas a la presidencia del Partido Popular en Navarra ha levantado el revuelo. Y es que ayer por la noche se comunicaba el rechazo de una de ellas, concretamente la de Nieves Ciprés por incumplimiento de los requisitos. La afiliada Navarra argumenta que se le ha echado atrás por un error de forma del que ni ella ni los afiliados son responsables. De las dos candidaturas presentadas a la presidencia del Partido Popular de Navarra, una ha sido anulada, la de Nieves Ciprés, al no alcanzar el número de avales necesarios para llevarla a cabo, según explicaban los populares ayer noche en un comunicado. Se exigían 90 y de las 107 que entregó la afiliada, se echaron atrás 22 por no cumplir los requisitos, por lo que se quedó con 85 válidas. Los requisitos para los avalistas eran que fueran afiliados del partido, hubieran pagado la cuota anual de 2009, que son 30 euros, y que no hubiesen apoyado al otro candidato. Ante esta situación, Nieves Ciprés argumenta que su candidatura no ha pasado por errores de los que no son responsables, ya que, según afirma, no les fueron comunicados los estados de las afiliaciones, o, por ejemplo, que se han perdido las fichas de afiliación de varias personas, entre ellos, un miembro de la Comisión Constituyente. Por lo tanto, no puedo admitir ni se puede admitir que se responsabilice a los afiliados de los graves errores administrativos y de gestión cometidos en el PP de Navarra. Pero sí que no lo admito y reniego de que una estructura como esta pueda cometer estos errores. Me parece, una vez más, que es inexplicable e inadmisible, sencillamente inadmisible. Creo que no tiene que haber miedo a que los afiliados se elijan y decidan quién quiere que sea su presidente. El hecho de que haya dos candidaturas, como digo, es algo loable y creo que es muy bueno que exista ese debate interno. Ciprés asegura que tampoco le han sido admitidos dos avales de dos afiliados que le pidieron que fuera ella misma la que firmase por ellos, a pesar de que lo habían comunicado. Y con respecto a la indignación que la Comisión ha mostrado por su supuesta desconfianza que mostró frente al proceso, Nieves Ciprés nos lo explica. La verdad que no entiendo el revuelo que se ha montado si es cierto que no hay nada que ocultar. Entiendo que el PP trabaja bien, muy bien y no entiendo que la presencia de un notario cuando las cosas se hacen bien moleste tanto. Lo entendería en el caso contrario si las cosas funcionaran mal. Ciprés afirma que acudió con una importante cantidad de dinero para hacer frente a las posibles faltas de pago de las cuotas ya que no pudieron conocer el estado de las mismas. Por su parte de los 293 avalistas que presentó Cervera fueron rechazados 26 por lo que se quedó con 247 válidos quedando así como único candidato a la presidencia del Partido Popular en Navarra. Aunque de momento su contrincante espera el plazo de subsanación de errores que aseguran desde la comisión organizadora se prometió. El coordinador general de Izquierda Unida Cayo Lara ha ofrecido una charla en la Universidad Pública de Navarra donde ha tratado diferentes temas de actualidad. La crisis y sobre todo la corrupción han sido los pilares en los que ha sujetado su exposición. Rodeado de todos los representantes de Izquierda Unida en Navarra Cayo Lara ha analizado la situación actual en la que se encuentra España. Sobre todo se ha centrado en lo que ha denominado como un cáncer de la democracia la corrupción. Entendemos que es un cáncer para la democracia y mientras siga habiendo escándalos masivos de corrupción la democracia se seguirá debilitando porque además hace que los ciudadanos y las ciudadanas se desafecten de participar en la vida política de que entre esa frase famosa de que todos son iguales y que en definitiva es lo que quieren determinados poderes políticos y económicos especialmente en este país. Para terminar con ello desde Izquierda Unida se hacen diferentes propuestas. Persecución de los delitos tienen que ver con el control de los procesos de contratación y los procesos urbanísticos especialmente aquellos que tienen que ver con la reclasificación y recalificación de los suelos con reformas legislativas que son importantes que hay que abordar y que tienen que ver con temas relativos a la transparencia la necesaria transparencia de la vida pública de la cosa pública para que de verdad las instituciones públicas sean instituciones con paredes de cristal. En total un paquete de 20 medidas que van a trasladar al Parlamento con la idea clara de lanzar el mensaje a la ciudadanía de que los políticos están para servir a la cosa pública con honestidad. Nafarro Abay consiguió sacar adelante enmiendas a los presupuestos generales del Estado con una cuantía de 2 millones de euros para Navarra. Con esa inversión se podrá dotar de financiación entre otros proyectos al Parque Fluvial de Linfondo a la ciudad deportiva Danchalecu de Alsaso a las piscinas municipales de Cifur Mayor y el enlace de Lodosa con la A68. Las enmiendas presentadas por Nafarro Abay contaron con el apoyo de PSOE, PNV, CIU, RC, Izquierda Unida. Gracias, presidente, señorías, señor ministro, además, como digo, debate profundo. Esta mañana se ha inaugurado en Pamplona el quinto congreso de la Asociación Española de Vacunología. Durante los próximos días miles de expertos se congregarán en Baluarte para celebrar una reunión científica donde se hablará sobre las vacunas y su utilización. En el acto celebrado hoy el presidente de la asociación ha destacado la importancia de las vacunas y aquí han ayudado a aumentar la calidad y esperanza de vida de muchas personas. En estos tres días de congreso se tratarán muchos asuntos aunque sin duda el tema estrella será la vacuna de la gripe A que se empezará a aplicar el próximo día 16. Una enfermedad que nuestra comunidad ya afecta a más de 200 personas por cada 100.000 habitantes. La gripe A es la enfermedad de moda. El pasado abril empezamos a temer una enfermedad que antes nos resultaba lo más normal del mundo pero cuando la solución parecía llegar en modo de vacuna pasamos a temer cosas como esta. No se preocupen porque aunque a nosotros nos parezca que se ha fabricado con demasiadas prisas la vacuna es totalmente segura. Se ha hecho en el mismo tiempo que se hacen todas las vacunas antigripales estacionales. Para el hemisferio norte la Organización Mundial de la Salud dice que cepas la deben componer a finales de febrero o principios de marzo. Y esa vacuna y esas vacunas están disponibles en agosto. La vacuna de la gripe A es como una vacuna normal pero a la que se le ha añadido una sustancia para mejorar la respuesta inmune de nuestro organismo. Esto significa que las dos son totalmente seguras. El próximo 16 de noviembre será el día en el que las vacunas se empezarán a suministrar a todo aquel que lo desee. Y nuestra comunidad ya está preparada. Ya han llegado las primeras 50.000 dosis de vacunas. Otra parte de ellas llegará la semana próxima. Iniciaremos la vacunación el día 16 para toda la población a excepción de las embarazadas que tienen unas vacunas especiales que llegarán unos días más tarde. Las vacunas son totalmente seguras pero si decían a ponérsela o no hay remedios que nunca fallan. La Universidad Pública de Navarra ha aprobado las normas que regirán a partir de ahora en los grados adaptados al Estudio Europeo de Educación Superior más conocido como Plan Bolón y entre las medidas destaca la exigencia de aprobar los créditos mínimos ya que quien no lo haga tendrá que abandonar sus estudios y optar por iniciar unos nuevos o continuar con los mismos pasados dos años. Por otra parte el alumno que agote las seis convocatorias de una asignatura no podrá continuar en el grado pero sí podrá comenzar otro solo por una vez con el objetivo de no estar dos años en blanco. Las carreras que todavía no hayan sido adaptadas al nuevo plan seguirán con la normativa con la que ya venían funcionando desde el 97. El clúster de la logística y el transporte de mercancías de Navarra ha cumplido ocho meses y ahora es momento de hacer balance. Para eso la consejera de Ubaras Públicas Transportes y Comunicaciones Laura Alba ha tenido una reunión esta mañana con su comité de dirección estratégica. Durante estos primeros meses de vida casi 100 personas forman parte de los distintos foros que lo integran. De ellos han surgido nueve iniciativas que pretenden mejorar la competitividad y la imagen del sector de la logística y el transporte. Tres de esos proyectos ya están en marcha. Entre ellos está la implantación de un sello verde con el que se quiere premiar a las empresas más ecológicas del sector. Este sello en realidad es una certificación a la que podrían optar las empresas que quisieran acogerse a ella pues como hay otras certificaciones que han tenido mucho éxito en el ámbito de la calidad etcétera pues esto sería una especie de premio una certificación como premio a la calidad medioambiental de las flotas de las empresas que tienen flota de transporte. La entrega de 165 viviendas de protección oficial de la campaña 2007 en los barrios de San Jorge y La Rochapea de Pamplona han vuelto a retrasarse. Así se puede estimar después de leer el último comunicado de Vincen en su página web la que explica que se han pospuesto por problemas burocráticos en el consistorio pamplonés y añaden que los pisos están terminados y que se darán en las próximas semanas. Los adjudicatarios por su parte pensaban contar con ellos ya desde octubre pero por lo que parece tampoco podrá ser en noviembre. La consejera Salanueva asegura que se ha debido todo a una baja laboral. ¿Qué problema? Ninguno. Las viviendas en los dos lugares indicados están absolutamente terminadas conforme a lo previsto y estipulado en los plazos y en los contratos. Ha habido un pequeño retraso que es un problema burocrático. No tiene un alcance mayor por mucho que se quiera hacer ver. No tiene un alcance mayor. Es tan sencillo como la enfermedad de un funcionario nada más y nada menos que ha retrasado 15 días, 20 días, no más. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Nadie baja los brazos en Osasuna después del enfrentamiento contra el Barcelona. Puede ser hasta lógica cierta relajación en un equipo después de enfrentarse a los culés pero los rojillos esperan mantener la misma actitud ante el Almería. El domingo en Almería regresa la verdadera liga de Osasuna. Aunque todos los puntos cuentan por igual está claro que los que se consigan ante los rivales directos tienen un valor especial y para ello los rojillos ya saben la receta igualar en intensidad al rival y sobre todo mantener las señas de identidad que convierten a Osasuna en un conjunto de la zona media. Sabemos que no va a ser un partido fácil ellos la verdad que por lo que dicen le dan mucha importancia al partido nosotros también y seguro que va a ser un partido de mucho contacto de intensidad y que ojalá sigamos en la misma línea y bueno no estarán Egredo estarán otros jugadores que habrá que estar atentos. El defensa pamplones mantuvo un duelo tenso con Ibrahimovic el pasado sábado del que incluso se dio cuenta el árbitro. Josecho considera que son cosas que se dan en un terreno de juego y que ya está olvidado. Que eso es un fútbol y cada uno utiliza sus artimañas y él intentó igual sacarme del partido desestabilizarme entonces pues bueno pero digo que en esos momentos hay momentos que hay que tener la cabeza un poco fría pero bueno al final los partidos son calientes y sobre todo pues contra un rival así con lo que con todo el público como estaba con la intensidad que estábamos jugando pues bueno pues hay momentos que bueno que pasan esas cosas pero que tampoco quedan de más importancia. En cuanto al parte médico del día Aranda sigue siendo duda para el choque en la ciudad andaluza. El sábado se decidirá si está en condiciones para saltar de inicio. Además Neco Unam se ha llevado un golpe en el partidillo que le ha causado una molestia en el gemelo. En Balomano la jornada de liga adelantada ayer para nuestros dos representantes volvió a poner en evidencia la cruda realidad de sus respectivas trayectorias esta temporada. Mientras Ixaco sigue en lo más alto de la tabla sumando sus encuentros ligueros por victorias San Antonio no pudo dar la sorpresa en el universitario frente al Barça. Los de Chechu Villaldea llegaban a este clásico de la Sobal en línea ascendente tras vencer al Valladolid pero un Barcelona mermado por las bajas se bastó para imponerse a los albiazules por 27 a 32. De nuevo la falta de acierto en portería y defensa condenaba a los antonianos al sumar su cuarta derrota en nueve jornadas de liga. De ahí que Reino de Navarra San Antonio quede en séptima posición lejos de los puestos delanteros que siguen en propiedad de Ciudad Real y Barça. Sin embargo el técnico antoniano sigue quedándose con la esperanzadora actitud de sus pupilos. Mientras Ixaco Reino de Navarra continúa con su marcha imperial en liga tras imponerse al colista ayer en el Lizarrería. El duelo se saldó con una apabullante 37 a 19 con el que las estellesas se hacen con el primer puesto de la liga ya que Lelda pinchó en Almería empatando a 25. Todo salió por lo tanto a pedir de boca para las estellesas que pudieron dejar en la grada Begoña Fernández y las hermanas Pinedo de cara a recuperar fuerzas para el partido del sábado en Rusia. La tercera jornada de Champions frente a Lezbezda podrán volver a seguirla aquí en Canal 6 a partir de las 3 de la tarde hora española. Chente García Costa José Luis Arrieta han sido los dos grandes protagonistas de una nueva edición de los premios Reino de Navarra. Estos dos veteranos ciclistas del pelotón profesional internacional no han ganado nunca una gran vuelta pero han sido reconocidos por su trayectoria y su ejemplo de dedicación y entrega. El ejecutivo Foral ha querido reconocer en esta edición el trabajo en la sombra de dos ciclistas que desde el inicio de su carrera han trabajado para otros para el equipo en general y para sus respectivos líderes en particular de ahí que ambos consideren el premio como un impulso más para seguir pedaleando al más alto nivel. Hemos sido ciclistas que no hemos ganado cosas importantes pero hemos estado ahí siempre ayudando a nuestros líderes y bueno y al final esto pues te hace mucha ilusión y digamos que está muy bien. La forma en la que hacemos el deporte no por ganar sino por todo lo que lleva detrás lo que hacemos pues entrenar cuidarnos y conseguir llegar a tantos años como llevamos. Además los deportistas más destacados de esta temporada han sido Miquel Zabalza y Ana Casares en cuanto a los equipos el Club Deportivo Ixaco y el Club Deportivo Water Polo Navarra en cuanto a federaciones destacó la de triatlón y en cuanto a técnicos y doy a Maríez Currena en atletismo como dirigentes Enrique Hernández y como entidad local el Ayuntamiento de Isaba además el gesto deportivo más valorado fue el del ultrafondista solidario Ricardo Abad y el Instituto de Enseñanza Secundaria Sierra de Leire de San Huesa y el Colegio Público Monte San Julián de Tudela fueron galardonados también en esta edición. Enhorabuena de todo corazón a cada uno de vosotros por estos merecidos galardones y por el ejemplar trabajo deportivo que desempeñáis. Estos premios pretenden no solo reconocer sino también dar aliento a todos estos protagonistas del deporte navarro para que continúen con su labor en sus respectivos campos. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas Servicio Nómina te lo mereces de Caja Rural La bajada de temperaturas es noticia hoy y esto ha provocado que por primera vez se haya visto la nieve en este otoño fuera de los Pirineos nevaba esta mañana en San Miguel de Aralar o en el Sayoa seguirá el tiempo frío y lluvioso al menos hasta el lunes. Ingeniería Dícese del conjunto de conocimientos y técnicas para resolver problemas que afectan a la humanidad. Ingenio para un mundo mejor. Iberdrola En el extremo norte península se esperan precipitaciones débiles a moderadas. En el resto del país estará nuboso en general con posibilidad de alguna precipitación débil salvo en el área mediterránea donde no se esperan lluvias. En Baleares chubascos débiles localmente moderados que pueden ir acompañados de tormenta y de granizo y ser localmente fuertes en Mallorca y Menorca. En Navarra mañana viernes en la zona norte y noreste estará cubierto con lluvias moderadas y persistentes y con la cota de nieve en torno a los 1.100 metros de inicio subiendo con el avance del día y quedando al final solo en cotas altas. En el este y sur muy nuboso con lluvias en general débiles y más probables hacia el norte pudiendo ser localmente persistentes. En el oeste y centro muy nuboso cubierto con lluvias débiles o moderadas que podrán ser persistentes con la cota de nieve en torno a los 1.100 metros de inicio subiendo con el paso del día. Las temperaturas seguirán sin grandes variaciones y los vientos irán del oeste flojos o en calma arreciando a lo largo de la jornada. un objetivo una visión y un equipo para hacerlos realidad Iberdrola una manera de hacer las cosas las aves silvestres los mamíferos y los reptiles que habitan en Navarra están protegidos por el centro de recuperación de fauna salvaje la consejera de desarrollo rural y medio ambiente Begoña Sanzberro ha visitado las instalaciones de este organismo que tiene como objetivo concienciar a la sociedad sobre el respeto a los animales Un milano real ha sido el protagonista de esta mañana en el centro de recuperación de fauna salvaje en Ilundain Begoña Sanzberro consejera de desarrollo rural y medio ambiente ha liberado a este animal que fue localizado y recluido hace un mes con una fractura en el cúbito y que después de un tratamiento farmacológico ha vuelto a ser libre el centro de recuperación trabaja las 24 horas para atender a aquellos animales salvajes que por cualquier circunstancia no puede valerse por sí mismos basta con llamar al 112 y los técnicos recogen al animal con la mayor brevedad posible Aquí se hace una importante una importante labor de recogida de recuperación de animales y cuando se ve también además que estos no son recuperados otra de las labores importantes también es darles un final digamos adecuado y controlado Durante el 2009 el centro de recuperación de fauna salvaje de Navarra ha ingresado a unos 626 animales una cifra que pone de manifiesto la cada vez mayor conciencia social por la naturaleza Las instalaciones del centro recogen en su mayoría aves rapaces cigüeña común y buitre leonado Todos ellos llegan a este organismo con diferentes fracturas en alas patas o en estado de shock Son animales salvajes que hay que retornar a la naturaleza salvajes también Quiere decir que en el paso durante su paso en el centro tienen que ser capaces de mantener ese salvajismo y a la vez de recuperar sus heridas Más de la mitad de animales ingresados pueden ser liberados una vez recuperados de sus lesiones Habrá que dejar un poco hueco hacia allí Diez chimpancés holandeses se han convertido en los primeros inquilinos de un centro de acogida de Alicante Allí intentarán que superen sus traumas ya que se trata de un centro especializado para animales que han sufrido malos tratos o abandonos Han viajado miles de kilómetros y acaban de llegar en estas cajas desde Holanda Son diez chimpancés y todos ellos tienen algo en común A los diez los han maltratado sus dueños La fundación en Holanda lo que hace es rescatar animales que vienen de toda Europa de situaciones de abandono Parques zoológicos circos particulares Prudence estuvo encerrada 20 años en un trastero casi toda su vida atada a una cadena La historia de su compañera no es menos triste Sita no puede estirar las piernas y tiene la columna encogida porque nada más nacer la metieron en una pequeña jaula Allí dentro ella crecía pero la jaula seguía teniendo el mismo tamaño Tiene todas las instalaciones necesarias para que esos animales se rehabiliten porque vienen muchas veces pues eso que han de aprender un poco a comportarse como chimpancés a convivir en grupo etcétera Son los primeros moradores La semana que viene llegarán más ejemplares a este santuario de primates donde lo único que pretenden es devolver la felicidad a estos chimpancés Diez minutos duró la ovación que el público de Baluarte brindó ayer a la espectacular puesta en escena de la Sinfonía número 8 de Mahler Más de 400 personas se subieron al escenario para interpretarlo entre los músicos de la Orquesta del Teatro Marinsky de San Petersburgo del Orceón Pambronés y su Escolanía y del Coro y Escolanía a Michi Musicae del Auditorio de Zaragoza todos ellos dirigidos por Valery Gerjev director general y artístico que llegó ayer por la tarde a Pamplona en avión privado de Valencia donde está dirigiendo las óperas las troyanas de Berlioz Con la Sinfonía número 8 de Mahler nos despedimos disfruten de la tarde y hasta mañana con la Sinfonía de San Petersburgo ¡Gracias por ver el video!